Bienvenidos en el reto de hoy, no podré usar el botón con el que muevo la cámara, así que la cámara se quedará totalmente estática, solo se moverán los puntos en el que el juego se mueva automáticamente. Yo el botón lo dejaré quieto, no lo tocaré, así que vamos a ver qué tal las partidas. Bueno, de primer mapa, Beyond Howie. Este mapa me tocó el otro día del versus y no me lo puedo hacer. Hoy creo que sí. Bueno, creo que fue este justo el que conseguí hacer, así que hoy me saldrá mejor. Bueno, ya empieza. Vale, la cámara riqueza, no puedo tocar la cámara. Que es que antes he hecho un intento y he movido la cámara sin querer, pero es que la muevo inconscientemente. Pero no pasa nada, ya solucioné el problema. Ahí, perfecto. Buen empujón. Ah, tampoco es muy difícil porque la cámara se te centra sola. En el personaje. Ya es hasta mejor no moverla. Yo creo. Pero bueno, si me decís este reto, yo lo hago. Me podéis poner los próximos retos en los comentarios. Por si queréis que haga alguno específico. Que yo intento hacer todo lo que me pongáis. Siempre y cuando sea factible. Y pueda ser entretenido. Que tampoco es que tenga un nivel muy bueno. Ahí está. Perfecto. La primera pasada. Vamos a ver la segunda prueba. Ahí vemos todos como van cayendo. Las alubias. Quedamos 25 personas. Me veo con posibilidad de ganar la partida. Y la siguiente una fácil. Balance final. Bueno, clásica. Me gusta esta ronda clásica. Ahí vemos la presentación del mapita, ¿no? Como para ver todo el recorrido. Y esta también te pinta de ser bastante facilito. La verdad tampoco. O sea, este se complica más por la gente que son bobos. Te tiran. Espero que no sean muy bobos. Que antes eran bobísimos. Bueno, mi brazo. El brazo del pollito. Que se le traba el bracito. Voy por la izquierda. Voy a llegar antes. Voy a llegar antes y más seguro. Me quedan 12 points. Y ya está. Me queda el siguiente y ya la meta. Así que... No muy difícil. No muy complicado. Hay que elevar. Eleva, eleva, eleva. Eleva que nos caemos. Qué grande la banana. Ayudando a los rivales. Bueno, creo que se ayudaba a sí misma. No, supongo. Pero... Da igual. Me ayudó la banana. La banana flip. Aquí bola esta. Que me gusta ver la acidez. Vale. Que se cambia esto. No cambia. Ahí ya sí que me ha podido dificultar un poquito el no poder mover la cámara. Pero tampoco demasiado. Y llegamos los sextos. Los quintos. Los séptimos. O los octavos. No lo sé muy bien. Pues ronda terminada. Y a la tercera ronda. De 25 a 18. 18 personas. Quedan para ser eliminadas. Y que solo quede una persona victoriosa. Que se va a ser mi pollito. Diversión en bloque. Bueno. No es muy difícil. Ahí está. Diversión de bloque. Evitar las paredes. Las paredes. Las paredes. Y quedarse en la plataforma. Facilito. Venga, pollito. Me quiero mover. Quiero saltar. Ser feliz. Saltar en la cabeza de los rivales. Está bien, ¿eh? Jugar contra rivales. ¿Puedo hacer el principio de saltar aquí? Ah. No puedo. No puedo saltar en la cabeza de alguien y subirme a la plataforma, ¿no? A ver, posible es, supongo. Pero de ahí a que lo haga. Casi toco el botón. Es que tienta mucho. Además es un joystick que se mueve súper fácil. Pero no, no. No, no. Lo he rozado. Es tentadoso el cambiar la cámara. Sé que es un poco a lo mejor aburrido, ¿no? Con cámara estática. Pero es el reto. No puedo hacer nada. Me han visto. Me apetecía. Me apetecía estamparme contra esta. Nada, esta la verdad muy facilita. Muy aburrida esta ronda. Porque es que todo el mundo se la pasa. No tiene nada de entretenimiento. Supongo que tendrán que meter de supervivencia. Y han metido esta. De supervivencia. Pero, claro. No sé. Me podría haber tocado una más interesante. Que de supervivencia y muchas. Creo que la del pollo también es de supervivencia. O sea, me podría haber metido la del pollito o algo así. Digo, la del pollito no, la del pingüino. Es que está muy aburrida. Está un minuto saltando. ¿Para qué quiero yo estar un minuto saltando? Es que no se va a caer nadie. Va, se ha caído justo uno. Se ha caído una persona. A ver cuántas se caen más. Yo creo que se caerán dos o tres personas en este mapa. A lo mejor en la última, en la final, se caen más. Ah, bueno. No era ni final. O sea, era final, pero no final difícil. No me lo puedo creer. Que son boos, se han suicidado. Querían hacer la típica de me tiro justo y que acabe el tiempo y no me caigo. Pero se han caído, creo. O no. No sé. Creo que sí. Creo que sí se cayeron. Doce personas. Cayeron bastantes. Ya final, ¿no? No, no es final. De grove. Carrera. Otra carrera. ¿Cómo les gusta Falga y las carreritas? Pues esta ya final, supongo. De grove. Sorte a los obstáculos. Va, esta es complicada, eh. Bueno, aquí, aquí el versus ya sí que se complica un poco. No veo nada. ¿Quién dijo que era fácil el versus? Digo, el reto. Vale, vale, es fácil, es fácil. Que claro, la cámara va cambiando en cuanto... O sea, cambia automático en cuanto mi personaje se pone de frente. Yo siempre la tengo más alta. De hecho, me molesta que esté así. Vale. Esto se cambió. Al caer. Vale. Para estos retos está más divertido poner el mando. Pero es que no puedo ponerlo. Para que así veáis si toco el botón o no. Está más entretenido. Pero bueno, supongo que confiar ahí. También el reto de la gracia es eso. Si no pierde la gracia. Creo que no llego, eh. ¿Sí? Ah, bueno, si solo había... Ah, bueno, claro que llego. Si no había casi nadie que lo ha explicado. Pues estas tres personas, ¿no? Entran. Bueno, ese... No, pobrecito Dislo. ¿Qué te pasó, Dislo? Te caíste, Dislo. Bueno, Dislo, tienes una segunda oportunidad, Dislo. Qué grande, Dislo. Se cayó y volvió. Es un héroe. Esta ya sí. Esta ya definitivamente final. Quedan ocho personas. Final. No, este ma... No. Sopa de tropezones. Es muy complicado, eh. Sopa de tropezones con... Claro, es que aquí es muy importante la cámara. Voy a perder al que lleve la culita. Al que lleve la culita. Cuando yo lleve la culita, no sé cómo voy a ver... A ver los rivales. Y a ver el que lleva la cola. Pero bueno, se intentará. Voy a ir a por él. Me lo voy a comer al de la cola. ¿Dónde está? Bueno. Está muy bien. ¿Dónde está el de la culita? En verdad, si tienes cola y te quedas aquí... Cuando te sube, ¿no? Supongo. Quiero cola. ¿Dónde está el que tiene cola? Que me la vea y cogerá su colita. Me voy a llevar su cola. Para mí. Que es que yo... Tengo una cola, pero quiero otra más. Que es que el pollito... Necesita dos colitas. Uy, que te cojo la cola. Te lleve la cola. Tengo cola, tengo cola. Nada, nada. ¿Cómo me siguen? ¿Cómo quieren mi cola? Pero no se la voy a dar. Porque es mía. Y como no es suya, pues me llevo mi cola. Abatidos. Me llevo mi cola. 30 segundos. ¿Sí? No. Por ser queroro. No, por creerme queroro. No, es que atrapen a ese flor. A floroncio. No me toquen. Atrapen. Atrapen a Dislo. Dislo. ¿Cómo te odio, Dislo? Ojalá que no te hubieras clasificado en lo anterior. Dislo. Dislo. Dislo, vine a tu casa. Dislo. Te voy a meter la colita, Dislo. Dislo. O, Ero. Dislo. Voy a por ti. Pues nada. Espero que os haya gustado el reto. Y nos vemos en el siguiente. Si tenéis alguno, ponérmelo en comentarios. Y para el siguiente vídeo, lo intentaré hacer. Espero que lo hayas pasado bien. Y nada. Nos vemos en el siguiente. Darle like. Adiós. 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 Adiós.